En la morena del gallo nuevo anda buscando amores, amores que no tengan dueño En la morena del gallo nuevo anda buscando amores, amores que no tengan dueño Su círculo de amistades es muy pequeño, por eso en la vida ella busca un dueño Su círculo de amistades es muy pequeño, por eso en la vida ella busca un dueño Valora lo que tú tienes, y lucha por lo que quieres Toco la mejor versión de mi, y tú ni te diste cuenta No es cotejada ni enamorada, solo se sabe respetar como una mujer honrada No es cotejada ni enamorada, solo se sabe respetar como una mujer honrada Ay, quedó, ay, quedó